En el año 2009, luego de seis años, el tecnológico Espíritu Santo cumpliendo con su misión de formar profesionales emprendedores con aptitud gerencial, fue evaluado por mandato constitucional por el CONEA, obteniendo la máxima categoría posible, que es el grado de categoría A. Este año 2013 ya se cumplen 25 años de trayectoria académica, sirviendo no solo a los guayaquileños, sino a todos los ecuatorianos de distintas provincias. Actualmente, el TES reporta más de 1.122 estudiantes y sumamos un gran total de 1.896 graduados de técnico superior y 213 tecnólogos, lo que nos enorgullece y hace que nuestra labor sea reconocida a cada paso que damos. Debido a nuestra trayectoria académica de un cuarto de siglo, así como nuestra trascendencia en la profesionalización de miles de ecuatorianos y, por ende, a la superación de nuestro gran país, hoy celebramos 25 años de esfuerzo y dedicación que nos han llevado a ser el mejor tecnológico de la ciudad, formando emprendedores con habilidad gerencial. Tecnológico Espíritu Santo.